¡Suscríbete al canal! Pero por eso se sigue hablando de fútbol, no ya con la ronda de un día actual, que la problemática institucional no está sobrepasando ya prácticamente a todo el mundo. ¿Os sobrepaso a vosotros o os habéis concentrado en este partido? Bueno, lo que me gustaría es eso, que de cara al partido de sábado pudiéramos estar centrados en ello. En fin, es una situación sí complicada, compleja, en la que cada uno… en fin, prefiero no entrar en ese debate. Y bueno, la situación nosotros, lo que ahora mismo estamos centrados y intentamos estar centrados al máximo es en el partido que tenemos el sábado, en obtener esos tres puntos. Y en ese objetivo que nos tenemos marcados, que quizás a algunos no nos resulte de todo agradable, el hecho de que digamos que lo del playoff está complicado y que nuestro objetivo tiene que ser por lo menos el conseguir la clasificación para la Copa de cara al año que viene. Pero bueno, también sabíamos al principio de temporada que no iba a ser fácil por presupuesto y que seguramente pues eso iba a haber que pelear y luchar mucho por conseguir objetivos buenos este año. Por lo menos tenemos esa posibilidad y yo creo que en eso es en lo que nos tenemos que centrar. Yo creo que el sábado, más allá de todo lo que se ha vivido durante la semana, yo creo que por lo menos durante los 90 minutos del partido, lo que dure el partido, en lo que tenemos que estar centrados es en estar todos unidos, en apoyarnos al máximo y entender que nuestro enemigo en ese momento no es ni el alcalde ni el presidente, sino más única y exclusivamente el equipo rival que es el Algeciras, para conseguir obtener esos tres puntos. Y luego ya cuando acabe el partido, cuando llegue el momento, pues ya que todo el mundo se manifieste. Pero si estamos distraídos en otras cosas, quién va a sacar beneficio de ello seguramente va a ser nuestro equipo rival. ¿Cuándo te va a dar el presidente? No, la verdad es que esta semana no. Esta semana no. No tengo noticias, no lo sé, no lo sé, ya digo, porque llevo algún tiempo sin estar con el presidente. ¿Cómo se prepara un partido con esa problemática actual? Pues si te digo la verdad, la dinámica de la semana ha ido francamente bien. Yo creo que nosotros estamos en ese punto de inflexión, yo creo que el equipo lo ha pasado mal. El lunes se manifestó, eso también en cierta medida puede ser una cierta liberación de algo que tienes ahí metido, que tienes metido, que lo llevas dentro, que ya un momento en el que lo haces público también te liberas. Los psicólogos suelen hablar mucho de eso, de que eso es un aspecto también importante. Y al equipo yo creo que dentro de lo que hemos venido trabajando, dentro de lo que es la gestión del grupo, la gestión de lo que es lo humano, yo creo que al equipo le veo muy enchufado. Le he visto entrenar esta semana francamente bien. Generalmente el equipo siempre ha entrenado bien, pero esta semana ha vuelto a entrenar muy bien como hacía tiempo, que no entrenaba, de confianza, de soltura, también casi todo van, lo deportivo por lo menos van siendo más o menos buenas noticias. Nando ya se incorporaba al grupo, ya hizo el ayer, tanto ayer como hoy ha hecho la sesión con el grupo. Vitu también está trabajando muy bien, remite que sin molestias, es más allá de las agujetas ahora, lógicamente del tiempo de inactividad, pero es otro futbolista que puede estar ya en disponibilidad total para poder apoyar al grupo. En fin, las noticias en lo deportivo, ya digo, van siendo más bien positivas y eso también ayuda. De hecho, ahí Pablo ya empieza con su proceso de recuperación y quién más teníamos ahí en esas situaciones, esa dinámica, se me olvida alguien, se me olvida alguien y no caigo ahora quién es. No, Hugo también va, Hugo también estamos hablando, hay dos o tres semanas, tampoco mucho más plazo. Entonces, por eso quiero decir que las noticias, Hugo ya está haciendo trabajo aparte del grupo, lógicamente, porque todavía hay que tener precaución, pero él ya está haciendo trabajo físico para no perder el estado de forma y para que luego sobrecorporación, cuando los médicos nos lo permitan, pues ya pueda ser lo más rápido posible. Entonces, bueno, por eso quiero decir que la mayoría de las noticias son positivas y yo al equipo le veo muy, muy, muy entufado y muy metido, muy consciente de lo que nos estamos jugando y de la importancia de lo que nos estamos jugando. Y eso más allá de, pues que lógicamente, pues es un poco el miedo que tengo, que lo externo al final nos afecte, que el ambiente que se pueda vivir el sábado en el campo pueda ser un poco respirable y que eso también nos afecte. Yo creo que ahí es por donde nos puede venir, por donde nos puede restar. Yo creo que si todos hacemos ese esfuerzo por intentar aislarnos durante los 90 minutos del partido y ahí animar, animar, animar y estar ahí con, digamos, con ese enemigo claro que tenemos, que es el Algeciras. Y como decía, puede ser ese punto de inflexión para que el equipo de nuevo vuelva a darnos alegrías, buen juego, victorias y veamos, en la medida de lo posible, por lo menos en el deportivo, el futuro más optimista. No, no me refiero por eso, porque si el ambiente es turbio, pues al final eso afecta a todo el mundo. Al final, sí, sí, lo que me refiero, que se palpa lógicamente con la situación que se está viviendo que hay una cierta tensión, ¿no? Es normal, ¿no? Lógicamente todo se ha activado desde el momento en el que se hizo el comunicado, ¿no? Pero que tengamos eso un poco, esa situación, ¿no? Quizás es durante esos 90 minutos intentar aislarnos y esos 90 minutos nuestro rival, nuestro enemigo, el Algeciras, es el que tenemos que ganar, es el Algeciras y tenemos que estar todos al máximo unidos contra ese equipo rival, ¿no? Digamos, desde lo deportivo, ganar el partido, sumar los tres puntos y a partir de ahí, pues bueno, intentar que en el ámbito institucional pues también las cosas se solucionen en la mayor prioridad posible, ¿no? Me encanta un llamamiento a que, pues eso, hoy siento que a la misma tensión, ¿no? Porque es el intercambio de comunicación, te he comunicado, presidente con la concejal, hoy otra vez, en fin, tiene que dar, imagina un poco de rabia, que va de venir lo deportivo y se desestabilice tu propio club o, en fin, o todo lo que está pasando en lo institucional. Sí, pero como humanos que somos, somos tan complejos. Hay cosas, efectivamente, que se nos escapan. Hay cosas que se nos escapan. Hay cosas que no alcanzamos a entender. El otro día recuerdo cómo te preguntaba, Dario Ibaer, sobre tu posible retomación. ¿A día de hoy lo tenés un poquito más claro o no, por todo lo que está pasando? La respuesta sería la misma. La situación tiene que ser lo institucional. O sea, que primero tiene que, o sea, el club tiene que tener viabilidad. Y ahora mismo la situación no es precisamente lo que se ve. Sobre la jefina, ¿qué podemos decir de este equipo? ¿Con el equipo ahí está bajo la zona? Sí, un equipo recién ascendido, un equipo que está ahí en esa intención de conseguir la permanencia en la categoría. Ha pasado su momento, digamos, más complicado. Ahora está ahí en esa dinámica de poder salir de la zona de descenso. Y, bueno, seguro que un equipo, además, que hizo varios cambios ahí en el mercado invernal, bueno, pues un equipo que seguro que nos va a intentar poner las cosas difíciles. Ellos al final se están jugando mucho también, que es el no descender. Y, lógicamente, nos lo van a poner complicado, ¿no? Pero nosotros tenemos que trabajar bien, hacer bien nuestro partido. Y yo creo que eso es lo más importante, que estemos centrados en lo nuestro. En que yo tengo la sensación de que el equipo va a volver a competir como lo he estado haciendo hace algunas jornadas y, francamente, bien. Y es la sensación que tengo. ¿Qué es lo que nos faltaría luego? Es ese acierto. El acierto al final para materializar las ocasiones que generemos, que creemos y que eso nos ayude a obtener la victoria, ¿no? Pero yo al equipo, la verdad, es que en ese sentido le veo francamente bien. Salvo que ocurra algo de aquí al sábado que nos vuelva a distraer, ¿no? Pero yo creo que el equipo está muy mentalizado en ese sentido. Y es en lo que confío. Y por eso voy a insistir un poco. O sea, ese llamamiento a la afición, ¿no? A que, porque sí que he oído algunas noticias, ¿no? Informaciones o comentarios de que si se preparan ahí unos cánticos contra el presidente, que si tal, que si... Al final, todo eso es lo que decía antes. Al final, lo único que va a hacer es enturbiar el ambiente y el que va a salir beneficiado siempre es el equipo rival de esa situación. Y el domingo, los 90 minutos, tenemos que estar centrados en animar, en animar, en empujar y todos a una. Porque al final, en la idea esa de que se resuelva el problema institucional, como decía lo antes posible, al final tenemos que pensar que la temporada no ha terminado y que conseguir ese quinto puesto de caer al futuro del club es importante. Porque eso puede suponer generar ingresos el año que viene en la participación en Copa. Entonces, por eso, todavía no ha acabado la temporada, no la tiremos por la borda. No cometamos el error de pensar que la temporada haya terminado. No. Todavía hay objetivos por cumplir. ¿Te extraña un poco toda esa animadversión que hay hacia Rafael Teruel? No sé si hay otro nombre de comunicados. Sinceramente, sí. Sinceramente, sí. Ahora, me dices, no eres de aquí... Efectivamente. Pero sí, yo el contacto, lo que he tenido del día a día con el presidente, sí, hay muchas cosas que me sorprenden. Muchas cosas que me sorprenden. Sí. Y seguro que ha cometido errores como los hemos cometido todos. El primero que esté libre de culpa, que arroja la primera piedra. Que hay mucha gente que siempre está culpando de los demás de todo, pero nunca dice lo que ellos en su momento no pudieron hacer bien. ¿Vale? Entonces, por eso. Pero sí, si yo... Y al final, digo, yo he estado con muchos presidentes y con mucha gente del fútbol y yo en lo que he percibido de Rafael Teruel, de nuestro presidente, la verdad es que sí que estoy sorprendido con muchas de las cosas que están aconteciendo. Sí. Estoy sorprendido. Y salvo que alguien me ponga en claro que estoy equivocado por tal o por cualquier cosa, de momento yo esa es la opinión que tengo. Estoy muy sorprendido, sí, de muchas de las cosas que están sucediendo. Pero seguro que algún porqué hay. Algún porqué hay. Seguro. No, a ver, es que no es cuestión de confianza en la confianza. Tú me estás preguntando las sensaciones que tengo yo del presidente. Y es lo que te puedo manifestar. ¿Pesaría mucho a la hora de cantar? ¿Usted si quiere renovar o no? Por ejemplo... Es que primero se tiene que solucionar. Es que yo ahí en ese sentido no puedo decir nada más. No puedo decir nada más. Pero no... ¿Que esté uno rápido de lo de eso le incluya usted o tendría algo de peso o nada? Pues mira, la verdad es que no es algo que me he planteado ahora mismo. Me hay en esa situación. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero vamos, sí que digo que la situación que se está viviendo me sorprende mucho. Me sorprende mucho. Me sorprende mucho. Me sorprende mucho. Yo no sé si Rafael Cérez se va. Ya sería cuestión de conocer a quienes son los que vienen en su lugar. Lógicamente. Entonces yo ante eso no te puedo decir la verdad que más ahora mismo. ¿Vale? ¿Ok? Vale. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.